Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Ya me duele la cabeza De tanto dale el pilón Para engordar un cochino y con rabia un mamisón Allá arriba en aquel cerro Y yo, y yo, da un matrimonio civil Y yo, y yo, se casó la bemba y burro con el pescuezo de violín Y yo, y yo, y la soqueta se cree Y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y vive en un piezo arracho que el viento se lo estremece Y yo, y yo, yo no quiero un hombre casado Y yo, y yo, porque llena matadura Y yo, y yo, yo quiero unos solteritos que huele a piña madura Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, que se acabe de romper Y yo, y yo, que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y yo, y yo, ya me duele la cabeza Y yo, y yo, de tanto dale el pilón Y yo, y yo, para engordar un pochino y contrarme un camisón Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo